El mandatario afirmó que también presentará un plan alternativo para el gobierno de México. Para garantizar el acceso a la educación de calidad y gratuita en todos los niveles, mañana quiero presentarles la iniciativa que vamos a enviar al Congreso para cancelar la mal llamada reforma educativa y proponerles los cambios al artículo tercero constitucional para garantizar el derecho a la educación, sobre todo la educación gratuita y de calidad en todos los niveles de escolaridad, dijo en conferencia de prensa. Mañana vamos a dar toda la información del nuevo programa educativo para México, que contempla dos cosas. Primero, que nadie se quede sin el derecho a estudiar, que se garantice el derecho a todos los mexicanos al estudio, y, segundo, que la educación que se imparta sea de calidad. En esta nota, Reforma Educativa AML o Conferencia Matutina AML o Cuarta Transformación.